Que se presente violencia en la escuela a estas alturas del partido es un llamado, no solamente para la sociedad, sino también para nosotros mismos como estudiantes, a buscar una contribución a este problema. No existe un análisis de las violencias y de las violencias de género vividas dentro de esta unidad en particular. Como seres humanos, como ciudadanos, tenemos derecho a vivir en un espacio libre de violencia. Por tanto, hacer parte de una comunidad me llama a pensarme en que tenemos que garantizar que la universidad sea un espacio en donde la violencia de género no sea promovida y no sea legitimada. Hay tipos de violencia que se viven aquí o que han experimentado o han escuchado a algunos alumnos. Entre alumnos de mayor impacto hay secuestros, violaciones. Esto como algunos alumnos que han tenido que, bueno alumnas en su mayoría, que han tenido que abandonar sus estudios por la violencia que han vivido aquí. Exploremos qué es lo que la gente está entendiendo por violencia de género y a partir de entender lo que la gente cree que es violencia de género, que la gente conceptualiza como violencia de género, propongamos una contribución. Por lo tanto, es importante que ese concepto primero se valide con los mismos estudiantes y después ya está validado compartirlo. Ya planteamos una metodología mixta que aporta un método de exploración de conceptos que hoy puede ser aplicado a la violencia de género, pero que mañana puede ser aplicado a otro concepto.